El día de hoy veremos lo que tiene que ver con la modelización de la función de ingresos, costo y utilidad. La función de ingreso, que va a estar representada por I, multiplica al precio por la cantidad. Es decir, P por Q. La función de costo, el costo total, está determinado por el costo variable, que vamos a denominarlo CV, más el costo fijo. El costo variable es una función del costo unitario multiplicado por la cantidad. El costo unitario es representado por esta C minúscula, multiplicado por la cantidad. Si nosotros reemplazamos el costo variable, lo que es el costo unitario, por la cantidad en la función del costo total, tendríamos el costo unitario por la cantidad más el costo fijo. La función de utilidad, por otra parte, es el ingreso menos el costo total. Es decir, si nosotros reemplazamos la función de ingreso, P por Q, y reemplazamos la función del costo total, nos quedaría una forma así, ¿no? Ahora, acá podemos destruir paréntesis. Y como el signo que se antepone al paréntesis es negativo, todos los signos que son precedentes a cada uno de los términos de este binomio, nosotros podemos convertirlo con el otro signo. Es decir, en este caso, menos por más nos da un valor de menos. C por Q menos el costo fijo. Ahora, para concluir con la función de utilidad, nosotros podemos ver que la función de utilidad tiene una variable representativa, un elemento en común, que es la Q. A esto le podemos sacar factor común, siendo la Q ese factor en común en estos términos, lo que nos diría que tenemos P menos Q, que multiplica a la diferencia entre el precio menos el costo unitario, menos el costo fijo. Y de esta forma hemos modelizado tanto la función de ingreso, la función del costo total y la función de utilidad.